Historias de la Biblia El leproso agradecido Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del Mundo. Jesús hizo muchas cosas increíbles mientras estuvo en la tierra. Un día, él estaba viajando a Jerusalén e iba pasando por un pueblo cuando 10 hombres que tenían lepra vinieron hacia él. Ahora bien, en el tiempo en que Jesús vivía, la lepra era una enfermedad terrible que podía contagiarse con mucha facilidad. Debido a esto, las personas con lepra eran enviadas lejos de los lugares donde vivía. Eran llamados impuros y nadie quería estar cerca de ellos. Pero cuando estos hombres que tenían lepra vieron que Jesús venía, ¡Hey, Jesús! Lo llamaron y le dijeron, ¡Jesús, ten misericordia de nosotros! Y Jesús vio y les dijo, ¡Vayan a mostrarse a los sacerdotes! ¡Oh, de verdad! Y mientras iban, fueron sanados y ya no tenían lepra. ¡Oh, wow, wow! Cuando uno de los hombres vio que había sido sanado, volvió a Jesús gritando, ¡Alabado sea Dios! ¡Oh, yeah! ¡Praise a Dios! Le dio gracias a Jesús por lo que había hecho. Jesús preguntó, ¿No curé a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle la gloria a Dios, excepto este samaritano. Entonces Jesús le dijo al hombre, ¡Levántate y vete! ¡Tu fe te ha sanado! Y así, el hombre fue sanado porque tuvo fe y fue agradecido por lo que Jesús había hecho por él. ¡Gracias! 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 Gracias.